Son imágenes de este fin de semana en Algeciras, pero parecen repetirse una y otra vez en todo el sur de España. El gobierno ha proporcionado el número de migrantes atendidos a pie de playa. En lo que llevamos de año son ya más de 22.000, muy cerca de las más de 24.000 atendidas en todo 2017. Pero es que el año pasado ya supuso un enorme incremento con respecto a 2016, del 132%. Esa tendencia, según el Ejecutivo Socialista, desmiente un supuesto efecto llamada por el caso del Acuarius. Ellos niegan también que estemos ante una situación de colapso, pero reconocen su gravedad. Lo que digo es que tenemos una situación compleja, que hay que gestionarla, pero tenemos los mecanismos y los programas para hacer lo posible. En ello hemos estado trabajando durante este mes y espero que den resultado. Medidas como la apertura prevista para hoy de un nuevo centro de acogida en Chiclana para aliviar el desbordamiento de los ya existentes. Los centros de salvamento tampoco dan abasto ante una situación que puede prolongarse en el tiempo. Estas condiciones meteorológicas tan buenas ha hecho que ha añadido a otros factores económicos, sociales, la situación en otros puntos del Mediterráneo. En esta zona se haya incrementado enormemente el número de personas que tenemos que rescatar. El asunto es prioritario en las agendas políticas. Hoy ha visitado Ceuta Albert Rivera para mostrar su apoyo a la Guardia Civil tras los incidentes de la semana pasada. Y el miércoles lo hará Pablo Casado.